Mientras me suenas bajo Que alguien puede oírte Quiero que lleves muy suave Todo el amor que yo siento Nadie te ve, ya pero no Cantan los grillos de calor Y un pájaro en el llama Ninguno duerme en esta noche Tampoco hay a esta hora Suspira aprieta la almohada La luna es firme en el cielo Me rosa con sus rayos Guitarra mía suena más bajo Aunque se encierta la mano La hora de darle todo el bien que hay en mi alma Señirla con mi brazo y protegerla Y así amarla como nadie puede La hora de respirar un sorbo de aire puro Que un prado es verde cuando es primavera La noche paga y el sol Me deja junto La noche paga y el sol La noche paga y el sol La noche paga y el sol La hora La hora de darle todo el bien que hay en mi alma Señirla con mis brazos y protegerla Y así amarla como nadie puede De la hora de respirar un poco de aire puro Y un prado es verde cuando es primavera La noche baja en el sol Me deja junto a mi amor A mi amor A mi amor